Capítulo 6 El viaje a España en que dejamos a Mosén Juan Bettencourt, fue muy feliz y breve. Llegó a Cádiz, vio su familia y luego le puso demanda al contramaestre Roberto Brumen y a los demás, que hizo poner en la cárcel, y el navío con los pertrechos fue embargado, pasó a Sevilla Mosén Juan, y con el favor del rey de Castilla, que siempre tuvo, negoció como quiso, entregosele el navío y demás alhajas, y pareciéndole ya estar quieta la borrasca de su fortuna, sus compañeros le ponen demanda, piden sueldos y menoscabo de sus haciendas. Fue el navío puesto en venta, compranlo ciertos mercaderes y Bettencourt sale a la demanda satisfaciendo en lo que pudo, mandose que el navío fuese a Sevilla entregado al almirante de Francia en Querén de la Boizierra, amigo íntimo de Bettencourt, y entrando por la barra se perdió en Sanlúcar, aprovechose la lancha, tablazón y algunas alhajas y ropa de Gadifer, que le pertenecía hasta 500 ducados y todo lo llevó el almirante a Sevilla y entregó a Mosén Juan el cual fatigado en su empeño de volver a la conquista. Y excedido en el mandato real de España que nadie saliese a Puerto de África e Islas de Canarias sin licencia expresa de su majestad a robar esclavos, ganados, ni otros actos debajo de graves penas. Buscaba los medios de socorrer a Gadifer, y ni por ser grande hallábamos en Juan prestamos, ni dineros, ni quien les diese el alivio, ni apadrinase su descargo con el rey, y besarle la mano, y poner a su obediencia, en su diligencia casualmente en Sevilla reconoció encontrarse con el capitán Francisco Calvo, que en Cádiz antes de ir a las islas tuvieron avistado, y fue uno de los prácticos de ellas que comunicó, refirióle a Bettencourt, todos los sucesos así de Bertín, trabajos de Gadifer y viaje de Orduña a España. Y que no le sabía aún de él fue grande el ánimo de Mosén Juan, pues no cayó del grave pesar muerto, conocióle el capitán Calvo en decirle que se ofrecía a ir luego a socorrerles antes que el rey supiese de ello, y eso cuanto antes, porque no fuese sabida su llegada, respondióle la falta de medios me tiene muy atrasado para ir luego, más presto espero llevarles el socorro. Después de semejante nueva le vino otra de mucho mayor sentimiento a Mosén Juan, que poco le faltó para morir, de una carta de Cádiz que le avisa de un navío que dio fondo en la bahía, salió a tierra al primero un trompeta de Gadifer llamado Cutillon, que fue el que escribió, y este luego dio cuenta a la justicia que el capitán Orduña traía a Bertín, traidor que sobre el seguro cautivó en Lanzarote o Isla de Tite 22 isleños, vino la justicia a libertarles y hecha causa de proceso ponen a Bertín y demás franceses con gruesas prisiones en la cárcel pública. Y pedía el trompeta a Bettencourt les socorriese y diese libertad. El navío de Orduña se alzó de Cádiz luego a toda prisa, y llevó los cautivos y fardería a Aragón donde los vendió su salvo. Después de larga prisión salieron de ella para Francia. Había se le dilatado a Mosén Juan el besar la mano a su majestad por andarlo más del tiempo achacoso, de Cuartanas, y llegado el tiempo que le entró a ver por ruegos de la reina Doña Catalina, fue bien admitido con buen modo delante de su majestad y aplacado el rigor, formó su demanda Bettencourt pidiendo al rey favor y ayuda para la conquista de las islas de Canaria haciendo a su majestad pleito homenaje de estar a su obediencia, que ya tenía en ellas muchos gastos con menoscabo de su hacienda, y tenía conquistadas las dos islas primeras donde tenía gente apreciada de guerra de ofensa y defensa. Habiendo su majestad oído con buen semblante le dice, pues que causa os ha movido con tanta voluntad a hacerme pleito homenaje y de venir a conquistar lo que no era suyo, pues quien os ha dado tal licencia desde Francia muchas leguas, frontero de los mares españoles, y haber robado a sus moradores, matándolos y perturbándoles y haciéndoles esclavos? Con semejantes preguntas mudo de estilo Bettencourt, la respuesta diciéndole con alguna maña, que tantos costos y gastos tenía hechos en las islas sin ofensa de sus moradores sólo a fin de plantar la fe, y predicación evangélica con doctrineros en ellas, luego el rey le otorgo todo lo que pidió a haber menester, y prosiguió Bettencourt que continuara en ellas hasta destruir el paganismo, en honra de nuestro señor Jesucristo. Concedióle su majestad el señorío de las dos islas que dijo tenía conquistadas, el quinto de sus frutos, que saliesen fuera de ellas mientras él viviese y que nadie pudiese libremente como de antes, navegar allá debajo de cierta pena, que pudiese batir moneda con armas de Castilla y Aragón empieza muy sencilla y luego a letra vista en Sevilla de contado en plata 60.000 reales, que la ciudad nombró a Juan de las Casas 24 para el despacho y Bettencourt le libró su cobranza en Cádiz a en Querén de la Boicerra almirante de Francia. Habiendo su majestad hecho esta gracia, encargó luego la presteza del socorro a las islas para Gadifer y los suyos, viendo Juan de las Casas que el almirante aún se estaba en Sevilla, le dijo acusándole ante Bettencourt, que había faltado al cumplimiento de despacharse luego a las islas, mostró en Querén carta de Cádiz fingida, que había despachado el navío por su cuenta, y luego desapareció en Querén con el dinero del rey. Bettencourt quedó tan triste y lloroso lamentando su mala fortuna por todas partes, que daba lastima a sus amigos, y procurándole el consuelo le ofrecían préstamos y dinero para todo, y que volviese a hablar al rey, al cual con grave sentimiento se manifestó segunda vez suplicándole le perdonase pues no estaba en su mano tal desgracia. Mandó su majestad que luego se le diese un buen navío grande, y artillado con 80 hombres de guerra con pertrechos, armas y municiones, 4 pipas de vino, cantidad de bizcocho, 17 costales de harina, mucha carne, jamones, aceite, y todo lo demás muy cumplidamente para dejar en los presidios y para su despacho vino a Cádiz Mosén Juan, disponiendo lo necesario, escribió a Gadifer de todos los sucesos y órdenes que había de observar hasta que él fuese, que sería presto, salieron para las islas, y Bettencourt quedó buscando préstamos. Que halló muchos. Capítulo 7 Divulgóse repentinamente por Lanzarote, que es uso antiguo aunque lo más incierto, que ya venía de España socorro a los franceses de Rubicón con otras novedades, fue por los fines de agosto del mismo año 1403, sin parecer navío ni otra embarcación. Llegó el navío a dar fondo en el puerto de la Graciosa, y costeando el castellano a Lanzarote con la lancha llegó a Rubicón, remedió la grande necesidad de toda la isla, así de cristianos como de naturales presentó las órdenes de su majestad y cartas de Bettencourt a Gadifer, que leidas en suma decían desde su llegada, la pérdida del navío en Barrameda y el fin de sus alhajas o ropa, la prisión de Bertín y los demás franceses en Cádiz y su destierro a Francia, el levantamiento de Orduña y Aragón, las honras que le ha hecho y hace el de España y favorecido de sus señores y títulos. Y como ya había despachado a la Francia a Madame María de Bracamonte su mujer, bien asistida con regalos al cuidado del almirante de Francia en Querén de la Boizierra, y que presto iría a las islas y como de ellas tiene hecho pleito homenaje al de Castilla, y que no dejase de ocupar ni mandar a los castellanos que le enviaban remitidos a su orden a que registrasen todos los puertos de las siete islas y de que marcasen sus rumbos y diesen principio a sus conquistas ya reconocidas. Leída la carta de Bettencourt fue mucho el sentimiento que mostró Gadifer y los demás por el pleito homenaje al de Castilla, no tanto por las partidas como por esto, los castellanos a todo callaban viendo a los franceses tan pocos desnudos, flacos y enfermos, en todo muy y al revés de lo que allá les informó Bettencourt, decía Gadifer que él tenía hecho mayores gastos en la compañía que Bettencourt y que él no venía en el pleito homenaje y que su derecho tenía a su rey de la parte que le pertenecía a los menos tres islas U2 y una fue esta la de Infierno y la Canaria. Dijo el castellano, que luego importaba salir y Gadifer dejó guarnecido a Rubicón, y se embarcó con pocos franceses, y sigue el viaje a la isla Erbania, llegaron cerca de noche, saltaron a tierra 21 castellanos armados y por lengua que traían del reino de Aragón a un canario llamado Pedro y once franceses con Gadifer, y por su intérprete al Alfonso toda la noche, aunque recelosos, discurriendo a varias partes nada vieron ni hallaron ni a un ruido de haber gente, y ya de día determinaron los franceses subir por una cuesta. De su alto se divisaba gran parte de la isla. Los castellanos lo rehusaron porque aquel sitio ya no les era mejor para pelea. Dos ballesteros y las dos lenguas subieron a lo alto y de allí se dividieron en dos escuadras a bajar la montaña y se habían de juntar en un quebrado o barranco, y sin haber divisado gente alguna se volvieron a juntar al sitio, y siguiendo las antiguas corrientes de las lluvias por un paso muy angosto y resbaladizo de peñas vivas por espacio de tres tiros de piedra salieron a un valle muy hermoso de monte, olivos silvestres, de más de mil palmas altas frondosas, cargadas de dátiles y hallaron agua fresca donde sestearon comiendo con todo descanso, y cuando el sol iba menos de su fuerza salieron a recreo y ya más tarde echaron por delante tres espías y por otra vía iban en busca de los castellanos. Los espías dieron con hombres y mujeres escondidas en el bosque, Pedro el canario entró en una cueva donde estaba una mujer que acababa de ahogar porque no llorase, a un niño y de repente salió otra huyendo de adentro. Gadifer por una parte con las dos espías se defendían de algunos naturales que defendían las mujeres, subieron aunque con dificultad los tres a lo alto, y de allí siendo sol puesto oyeron ruido de pelea, y torciendo al camino anduvieron toda la noche perdidos que con dificultad pudieron a la mañana hallar el acierto de su fuga al camino de la fragata. Los diez franceses que oyendo el mismo ruido de pelea de naturales con los castellanos queriendo seguir al socorro fueron embarazados de cuadrillas de hombres y mujeres con niños que atravesaban el bosque, y ellos separándose trabaron pelea muy reñida, y al capitán Ramón de Lendan socorrió Godofredo Dawson Villa, y este fue socorrido de Janechin Barbosa, y con la noche se apartaron los naturales. Los castellanos que esperaban al pie de la sierra fueron acometidos de una cuadrilla de naturales, casi sesenta muy altos y membrudos, tiraban piedra tan fuerte y recia como disparada contra buco, pelearon por más de tres horas viniendo unos y volviendo otros, estrecharonse con fuertes palos y varas de puntas muy recias y tostadas, los castellano con las ballestas mataron muchos y a espada y rodela hasta ya de noche que se huyeron a los montes y no se pudo seguir la victoria por no saber la tierra y faltarles práctica. Llegó Gadifer muy quejoso y sentido contra los castellanos porque lo dejaron ir solo, y se quedaron a media cuesta como retándolos de falta de valor, que se hubieran de perder unos y otros si el capitán de la NAO no interpusiese estar de por medio las órdenes que traía, decían los franceses que ellos fueron a descubrir el Valle de las Palmas, los otros que ellos venían a pelear a conquista, y no a buscar concilios y evitar, y de en adelante, los otros meses que estuvo en islas el navío, no se llevaron bien. Embarcados les dijo el castellano como importaba seguir a la de Canaria, y navegando al poniente al día siguiente de tarde siguieron en un puerto grande entre dos poblaciones que se divisan del mar, llamadas Telde y Argones, a la mañana vinieron a la playa 500 canarios, fue a tierra la lancha con prevención de guerra, y Pedro el canario les dijo como venían de paz y eran castellanos, y entonces pidieron el seguro de ir al navío y fueron 22 a NAO primero que la lancha, reconocieron ser NAO fuerte con mucha gente de guerra. Volvieron unos en la lancha y trajeron higos pasados, carne de cabra, y puerco, y goma de drago y otras cosas a tratar, y llevaron cuchillos, achuelas, anzuelos y otras cosillas y herramientas de poco valor porque dejaron que importaría 200 escudos de oro. Gadifer con alguna hinchazón quizá por no tener parte en este trato, usando de señorío envió un mensaje al rey canario con Pedro, y dijeron que él vivía de allí cinco leguas, y mientras volvía Pedro pidieron los canarios campo para pelear con los castellanos en aquella playa y llanura que hay en aquel puerto, dieron lugar a que viniese allá por cinco veces, con gente armada con ballestas, espadas y rodelas, y avanzando en escuadrón y los canarios en forma de media luna esperaron la seña y diéronse el choque primero. Algunos se lastimaron sin querer de parte de los canarios que se entraban por las armas de acero a querer desarmar al cristiano, duró una hora y haciéndose amigos se abrazaban, usaban de gran destreza en tirar las varas y dardos, y en sus acometidos, y correr con ligereza, tirar fuertes piedras, y de los cristianos admiraron la arma de las ballestas, echáronse al agua los canarios a nadar para refrescarse y salían mucho más fuera que el navío, que causaba admiración. El día siguiente volvieron los canarios al navío. Supose que la isla tenía, como ellos decían, nueve mil hombres que podían tomar armas, y de ellos seis mil hidalgos y un rey que los gobernaba llamado Artemis, dijeron que entre ellos vivieron cristianos por tiempo de siete años a predicarles la fe y enseñarles los artículos de Dios hombre verdadero, y que habría doce años que a trece cristianos en un día los mataron porque estando juntos viviendo en amistad escribieron a su tierra que los canarios eran traidores de ley y naturaleza. Y que nadie se fiase de ellos. Esperado el plazo de los dos días en que había de volver Pedro con su mensaje no volvió. Levantó velas el navío y cuatro leguas de la isla más al sur dio fondo a ceraguada y de tierra no lo consienten, y queriendo reducirlo a guerra, se acordó de pasar a otra isla. A Gadifer le pareció cosa muy fácil sujetar a Canaria, dice que con cien arqueros, hacen un fuerte en la playa o marina y de allí correr la isla, y siempre lo decía así a Bettencourt y lo escribió al rey de Francia. Navegando al poniente se propasaron a la isla de infierno, por ser moradores los más atrevidos y osados de todas las islas, llegaron a la isla del hierro, rodearon la toda sin echar gente, pasan a la de Gomera ya de noche, y véanse fuegos en la costa del mar, echaron lancha y guiaron a la luz de ciertos soldados castellanos, trajeron un hombre y tres mujeres que fueron detenidos hasta el día que queriendo por trato de paz hacer aguada no lo consintieron los gomeros, y por no ser sitio capaz para pelea pasan a la isla de Palma. Estando sobre ella cargó un recio temporal con que volvieron a arribar sobre el hierro, tomaron tierra de día, estuvieron veintidós, cogieron cuatro mujeres, un niño, mucho ganado de cabras, ovejas, puercos, es toda la isla alrededor muy áspera, dentro frondosa, fértil, buenos bosques que todo el año tienen hoja, y mucha agua y buena, y un coto de más de cien mil pinos y el pie de algunos no podían tres hombres abarcarle, hay cantidad de codornices y otras aves. De sus moradores había muy pocos aún el año pasado, sacaron más de quinientos para vender por esclavos en diversas partes, y ahora por falta de intérprete no han venido estos retirados, salieron del hierro y fueron a la de Palma. Surgió el navío en la palma frontera de un arroyo que sale al mar, donde hicieron bastante aguada para viaje largo. Anduvieron poco en ella por andar de guerra los palmeros y no querer paz, salieron la vuelta del este a oriente, y en dos días y dos noches dio fondo en Rubicón y de este viaje llegaron todos buenos y gruesos, agradados de los frutos que pueden dar estas islas, el mismo día se elevó el navío y surgió en el arrecife y en muy breve hizo la provisión de pan y carne para el viaje. Escribió Gadifer dos pliegos, uno a Bettencourt con gravísimas quejas sobre el homenaje al de Castilla, otro al de Francia a su rey Carlos y a otros potentados en quien renunciaba su poder y acción de conquistador para que tomasen venganza de Bertín, y la facilidad de ganar todas las islas, y los remitió con Godofredo Dawson Villa que los diese en propia mano, y que al año siguiente volviese con gente de la Francia para dicha conquista de orden del rey. En el ínterin que los franceses con Gadifer faltaron de Rubicón anduvieron los naturales a guerra viva muy desmandados, habían los franceses cautivado más de ciento y muerto a muchos y la isla en muy mísero estado, y por el tiempo que el navío estuvo en el hierro, hubo nuevas en Rubicón, que fue por octubre, que en la graciosa hallaron en la marina la lancha grande entera, y sin faltarle algo, cosa que admiró a todos, aquella que el noviembre pasado llevaron los otros franceses a tierra de África, y ya se había sabido por España que de los doce se ahogaron diez. Y dos salieron vivos, uno murió en cautiverio y otro salió después llamado Ciot de la Artiga, y creyeron que las corrientes habían traído la lancha desde las costas de Marruecos.